Ya estoy viejo y cansado Pero me acompaña mi viejo gabán Y aunque mucho he trabajado Mira donde he quedado Me pagaron mal Me llaman el solitario Porque por las calles me ven caminar Y a paso lento no avanzo Pues no tengo a nadie que me ha de esperar Y aunque tenía casa llena Con todos mis hijos se marcharon ya Y se olvidaron del viejo Que los puso primero en todo lugar Y ahora se me hace difícil Pa' ganarme el taco Que algunos me dan Hay como recuerdo cuando mi casa era llena Mirar mis hijos jugar en la tierra Con sus carritos de palo Y sus muñecos de barro Hoy solo los recuerdos me quedan Porque todos se han ido Y solo me han dejado Solo le pido a mi Dios Que antes de que yo muera Un día regresen a mi lado Alzo mi vista hacia el cielo Lleno de tristeza Me pongo a llorar Extraño a mi compañera Que por muchos años Si me supo amar No hay dolor No hay dolor que se compare Como los que causa un hijo que se va Y se olvidaron del padre Y también de su madre Y no saben dónde están Pues hace años se fueron Cuando en ese rancho Vivía su mamá Mis ojos están nublando Por todo ese llanto Y de recordar Cuando chicos los tenía Y que me decían Te quiero papá